Eric Gutiérrez por lo pronto se ha quedado muy pero muy debajo de las expectativas generadas en su entorno como refuerzo bomba de las chivas rayadas del Guadalajara en lo que va de la apertura 2023 y sobre todo ahora después de la derrota contra el Santos Laguna ya en la comarca lagunera las críticas para el Guti están al por mayor sin embargo el jugador rojiblanco no se queda callado ya ha respondido ante todos estos malos comentarios hacia su estilo de juego y vaya que manda un contundente mensaje al aficionado que hoy lo que menos tiene es paciencia no solamente con el Guti Gutiérrez sino con el plantel en general de las chivas rayadas del Guadalajara que vaya que tuvieron una triste pero muy triste exhibición ante Santos perdiendo el invicto en la apertura 2023 y dejando más dudas que certezas de cara a lo que resta del campeonato que respondió el Guti Gutiérrez a la afición de chivas pues ese es el tema hoy aquí en Agustín Fútbol News ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en un nuevo video hoy aquí en Agustín Fútbol News para seguir platicando de lo que fue la triste derrota de las chivas rayadas del Guadalajara allá en la comarca lagunera ante el Santos Laguna donde insisto para mí es un resultado por demás engañoso al 2 a 1 y que vaya que el Guadalajara se pudo haber traído una derrota más humillante porque vaya que fue un terrible juego casi de todo el plantel y que bueno eso da como resultado más allá de la derrota que chivas haya perdido no solamente invicto también sino las certezas de cara a lo que resta del campeonato y sembrando muchas dudas en el aficionado y hay uno bueno además de Alexis Vega que ya platicamos en un video anterior de él que los invito a que vayan porque lo agredieron y no se vio en televisión está aquí en el canal otro que también ha sido sumamente criticado es ni más ni menos que el refuerzo bomba del Guadalajara Eric el Guti Gutiérrez que sí está muy fuera de ritmo no ha generado lo que se esperaba de él se ve muy lento parece que desentona y que la afición de chivas así como en su momento se ilusionó mucho con su llegada pues bueno ahora también lo está criticando le está tirando fuerte a su desempeño y el jugador ya ha contestado ¿Cómo ha contestado? pues a través de sus redes sociales en una historia de Instagram que pone lo siguiente no importa cómo se comienza sino cómo se y ya ustedes completan la frase cómo se termina evidentemente diciendo que bueno hay que continuar hay que seguir adelante hablando por supuesto de su paso por las chivas rayadas del Guadalajara y que ahí está la respuesta del Guti Gutiérrez prácticamente podemos leer esta publicación como un denos chance denme chance voy a mejorar voy a mejorar mi rendimiento de juego tiene que seguir entrenando el Guti Gutiérrez y que más allá de tomarse muy a pecho las críticas que esto lo bajone por lo menos da la esperanza de que puede seguir luchando sin embargo también hay que hablar de realidades no solamente de suposiciones de cara al futuro de chivas y de particularmente de Eric Gutiérrez que vuelvo y reitero al principio comprábamos la idea de que quizá el Guti sí tenía que tener más minutos de juego para verle una mejor versión las primeras semanas la compramos debutó con chivas en el amistoso contra el Athletic Club después la actividad de la Leeds Cup que también fue muy criticada y después arrancó en la banca el regreso de la Liga MX bueno fue titular contra Braavos de Juárez comió banca en el partido contra los Xolos de Tijuana y ahora regresó a la titularidad allá en la comarca lagunera para enfrentar al Santos que bueno también al Guti le afectó muchísimo que por ejemplo por ejemplo al medio tiempo Paunovic sacara tanto a Loso González como también a a Lalito Torres eso le afectó en demasía a Eric Gutiérrez que quedó muy solo y que obviamente se vio pues más más exhibido y que ya con Lalo Torres pues ya no no le ayudó mucho porque Lalito Torres también pues fue muy criticado no otro de los hombres muy criticados pero lo del Guti Gutiérrez ya es humillante creo yo porque una cosa es que no ande en ritmo pero que se vea que va mejorando que dé esa sensación tiros de larga distancia generación de juego que si sale el minuto 50 si quieren porque todavía las piernas no le dan como se requiere para un partido de esa intensidad muy alta pues otra cosa sería pero es que ni eso ni físicamente ni futbolísticamente hablando se le ve una idea al Guti Gutiérrez lo que por supuesto le ha traído en consecuencia comentarios muy pero muy negativos de que bueno es por eso que el PSV no se la pensó en venderlo que nos vendieron humo con él que ahí está el refuerzo bomba ya todas las críticas y burlas por supuesto que ustedes se pueden imaginar y que es por demás pues lamentable ¿no? entonces el Guti ya le contesta la visión del Guadalajara y no queda más que confiar en él seguramente en próximos partidos va a seguir rotando Belko Paunovic tanto al Guti Gutiérrez como a Víctor El Pocho Guzmán si se dieron cuenta en este partido con Santos el Pocho quedó en la banca el martes pasado contra los Xolos fue al revés el Guti fue a la banca y Pocho fue titular y la verdad es que ninguno de los dos está encontrando su mejor versión es por eso que Pauno los rota porque la verdad entre los dos en este arranque de torneo no se hace uno y penosamente son los jugadores que más expectativas generan en la visión rojiblanca y que se han quedado muy pero muy lejos ¿no? entonces pues al seguir esperando al Guti Gutiérrez a final de cuentas habrá que seguir apoyando pero también ya es momento de señalarlo yo creo que las primeras semanas si era prudente tenerle un poco de paciencia entre comillas ahorita ya no ahorita el Gutiérrez tiene más de un mes que yo es un futbolista profesional de alto rendimiento y ya no es pretexto el tema físico para que no ande simple y sencillamente futbolísticamente no está o le cuesta más de lo demasiado no sabemos qué es lo que pasa pero se tiene que reponer porque llegó como un hombre importante y tiene que desempeñar ese rol y ojalá en cuanto mejore su rendimiento pues podamos cambiar el discurso y decir que el Guti Gutiérrez si ha cumplido con las expectativas que por lo pronto no no ha cumplido ¿no? en este video hablamos particularmente del Guti pero pues Chivas a nivel general ha quedado muy lejos algunos dicen que este partido con Santos fue un tremendo golpe de realidad otros que hay que tener paciencia pero bueno ya se verá el próximo fin de semana cuando Chivas se enfrente a los rayados de Monterrey como local siempre un difícil oponente y ahora también con la ausencia de Alexis Vega por lesión vuelvo y reitero vayan a mi canal a ver el video de cómo agredieron a Alexis Vega cuando se fue expulsado no se vio en televisión pero aquí aquí tenemos el video sin más que decir como siempre los invito a que dejen su opinión en la caja de comentarios qué es lo que opinan de Erika el Guti Gutiérrez si le van a tener paciencia si no nomás es su culpa qué es lo que opinan del Guti si ya los desilusionó mucha gente pues bueno no les da tanta oportunidad a ese tipo de refuerzos de altas expectativas si se les revienta un poco de más entonces háganos saber aquí en la caja de comentarios qué es lo que creen suscríbanse compartan el video para cada vez llegar a más Chivas hermanos y activen la campanita de notificaciones para que estén bien enterados cada que subamos un nuevo video mi nombre es Agustín Jiménez y sí nos vemos en un próximo video